Luego de Luis Miguel la serie, algunos mexicanos sentíamos un hueco televisivo difícil de llenar, pero la casa de las flores llegó para resolver el problema. La producción de Manolo Caro Que ya se encuentra completa en Netflix, tiene varios ingredientes que la convierten en un show ideal para maratonear, y muchos lo hicieron, terminaron de verla el mismo día que se estrenó, pero hay algunos más que se resisten o de plano le tienen aberración a este tipo de producciones melodramáticas. Lo cierto es que quienes no se aguantaron las ganas, ya conocen los secretos de la familia perfecta y agradecen que la trama haya abordado temas fuertes, de esos que es poco probable que veamos en televisión abierta. Aquí van algunos de los temas que aborda, a través del humor negro, pero aguas. Porque hay varios spoilers. La diversidad sexual Este es uno de los temas que se adueña de la trama. Para empezar, Julián Darío Yazbek, el menor de los del amor a es bisexual y tiene una relación amorosa con Diego, Juan Pablo Medina, el asesor financiero de la familia. Paulina, Cecilia Suárez, la hija mayor, se casó con un hombre que resultó ser transexual, con quien tuvo un hijo. Además, en el cabaret también llamado La Casa de las Flores, trabajan trans, travestis y drags, pero sin caer en el estereotipo de la prostitución o el desprestigio social. Tocan el tema de la diversidad sin vulgaridad. 2. Los estereotipos sobre el cambio de género cuando el ex esposo de Paulina de la Mora hace aparición en la trama. Lo hace como María José, antes José María. Este hombre que ha soportado señalamientos y humillaciones por su condición explica a Paulina que aunque haya cambiado y se hayan separado no ha dejado de sentir cariño por ella. Y lo resume en esta frase, cambié de sexo, no de corazón. Además, su hijo Bruno, reconoce a su padre como una figura femenina, sin tener conflicto por ello. Esto hace ver que los menores pueden comprender con cierta naturalidad un tema tan complejo como este, en el que los adultos son los que están llenos de prejuicios. 3. La familia unida. La familia del amor es una de las más respetadas en la esfera social en que se desenvuelven. Sus integrantes viven en las domas y bajo un modelo de perfección marcado por sus amistades, sí, de esos que siempre están pendientes hay que dirán. Sin embargo, en una entrevista donde su hijo Julián explica su salida del closet, Virginia, Verónica Castro, afirma que lo que ella quiere es tener una familia feliz y unida, no perfecta, aunque los tachen de inmorales y se conviertan en la comidilla de todos. 4. La pornovenganza. Ellos que siempre se han sentido de la realeza, ahora tienen un lord en casa, almohadilla lordámelotodo. Cuando Julián de la Mora decide terminar su noviazgo con Lucía Dávila, Seril Rubio, ella decide ventilar en internet un video sexual de su ex, en el que hace un trío, lo que nos deja ver un tema muy sensible, la pornovenganza. Esto llama la atención por varias razones, la decisión de una persona de grabar su actividad sexual, la violación a la privacidad de alguien al hacer público el material y el linchamiento social a la víctima de este acto de venganza. 5. Marihuana libre de sangre. En varios momentos de la historia vemos a Virginia fumando mota en una pipa. Ella lo hace para tranquilizarse en esos momentos de mucha tensión, pero siempre afirma que es libre de sangre, lo que pone en la mesa el tema del uso recreativo de la hierba. Ella tiene su propia planta para evitar contacto con alguna red de narcotráfico y, la verdad, verle echándose unos toques sí que es novedad. 6. El narco no es como lo pintan siguiendo con el tema de la marihuana, cuando Virginia decide vender la hierba para salir de un apuro económico. Se enfrenta al típico niño bien de la colonia, un joven de piel blanca y de traje que resulta ser quien controla el tráfico de drogas en las lomas. Sí, un estereotipo bastante alejado al que siempre tenemos en mente. 7. Racismo los protagonistas llaman negrito a Dominique, el novio de Elena, Aislin Derbez. Ya se expresa en su rechazo a la posibilidad de que tengan hijos mulatos, un tema que refleja a la sociedad mexicana. Pero eso no es todo, cuando Elena se interesa en Claudio, un chico que trabaja en un cabaret, Virginia hace de todo porque su hija se case con Dominique, pues prefiere al negrito que al pobre. 8. Machismo uvesa feminismo Hay varios ejemplos en la serie, pero el más evidente es cuando Virginia le pide a Julián que se cuente un secreto con el cual pueda desprestigiar a su exnovia, Lucía. Él le dice que se agarró a todos los delcumbres a los 16 años, por lo que Paulina inmediatamente interviene, no caigamos en esa cultura machista que humilla a las mujeres por tener una vida sexual activa. Otra, muestra clarísima es la narrativa de la historia, pues el esposo infiel mantiene a dos familias. El horror que llega a sentir Virginia cuando su hijo perfecto no se apega a las normas de la heterosexualidad. Cultura pop, a la mexicana desde el primer capítulo vimos signos que identificamos inmediatamente, desde las Kardashian a Luis Miguel, a Desperate o Cebifes, la cultura drag y hasta el hecho de burlarnos de nosotros mismos cuando nos encontramos en situaciones complicadas. La música. Este no es un tema tabú, pero no podemos dejarlo pasar. Hay temas memorables de artistas como Amanda Miguel, Paulina Rubio, Selena, Yuri, Gloria Trevi o Ana Gabriel, pero sin dejar fuera nuevas propuestas como de Chamana Somos Sieper y Neb. Además, nos regaló momentos únicos, como la del funeral en la que Paulina canta Muévelo, Muévelo del General, o cuando Verónica Castro canta Es mejor así de su hijo Cristian. Más noticias en MSN, demandarán a Verónica Castro, imagen televisión haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente ya tienen sus muertitos, que dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco en la última parte de las memorias de Díaz Ordaz, vemos lo que escribió sobre la matanza del 2 de octubre. Le dedicó apenas 10 páginas, y afirmó que México era el mismo antes y después de la matanza de Tlatelolco. Imagen televisión así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, sufrió un atentado en su contra este fin de semana. Él culpa a la ultraderecha venezolana y al presidente de Colombia de este atentado. Imagen televisión detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM Detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM y su hija, al parecer fue la exnovia de la hija. Imagen televisión un cancelar 00420 configuración desactivado HDHQS de lo, demandarán a Verónica Castro, demandarán a Verónica Castro. Imagen televisión ver más videos compartir compartir, twittear, compartir correo que mirar próximamente ya tienen sus muertitos, que dijo Díaz Ordaz sobre la matanza de Tlatelolco. Imagen televisión 916 así fue el atentado en contra de Nicolás Maduro, con dron que explotó. Imagen televisión 3 2 detienen a presunto asesino de profesora de la UNAM. Imagen televisión 040 José María Torre estrena blog para hombres Imagen televisión 2 10 programa completo, el minuto que cambió mi destino. Fernando Allende Imagen televisión 42 2.07 África Zavala habla de su relación con Yáñez. Imagen televisión 1 39 panadero que regresó mil pesos, Zahid fue a conocerlo. Imagen televisión 4 35 cocina de solteros, hamburguesa de atuna Imagen televisión 10 58, Atala Sarmiento piensa en convertirse en mamá. Imagen televisión 3 54 Manel Klobutjer, hermano de Tatiana, acusa a Bartlett de matar a su padre Imagen televisión 0 48 Adrián Uribe fue hospitalizado nuevamente Imagen televisión 3 21 Diego Boneta y Camila Zodi con las manos en la masa. Imagen televisión 1 50 ¿Por qué mi hijo adolescente no me escucha? Imagen televisión 6 21 Todo sobre la demanda que enfrenta Aislinn Nervés Imagen televisión 6 50, Alma Cero y Erwin Luna siguen casados. Imagen televisión 1 58 Nacho Lozano, la deuda billonaria que nos deja este sexenio Imagen televisión 10. Imagen televisión 6 21